Pidió que el plenario de la Fuerza Política se traslade, se postergue y va a ser el próximo 10 de noviembre. Aún no ha definido candidato y además nuestro invitado hizo un llamado a la unidad del Frente Amplio. Recibimos al diputado del MPP, Alejandro Pacha Sánchez. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, el viernes fuiste uno de los oradores del acto del MLN. Hiciste un llamado a la unidad del Frente Amplio. ¿Qué es lo que está pasando en el Frente Amplio que necesita esta unidad? No, la unidad es algo muy importante. Primero porque el Frente es la diversidad en la unidad. Y eso quiere decir que lo más importante no son los sectores, las personas, mi candidato, mi candidata. Lo más importante es el proyecto político que representa la izquierda uruguaya. Pero no parece entrar todos en el mismo proyecto, por momentos. Bueno, justamente. Entonces es cuando más hay que llamar a la unidad. Porque en realidad el Frente Amplio históricamente ha logrado tener la siguiente... El Frente Amplio no es una unidad ideológica, hay muchas ideologías en el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que es es una unidad programática. Es una propuesta de transformación del país desde que surgió cuando bajo la consigna ha nacido una esperanza. Se planteó hacer política de manera permanente para transformar la sociedad. Y tratamos de construir una propuesta programática que intenta mejorar el Uruguay que tenemos, la sociedad que tenemos. Y eso es lo que termina generando la unidad de nuestras fuerzas políticas. Ahora, yo pertenezco al sector más grande del Frente Amplio. Ahora, por ser el más grande, no soy el más importante. El más importante de todos los sectores es cuando todo el Frente Amplio está junto. Y yo no puedo tratar de imponer mis ideas o mis propuestas pasando por arriba a las de otros compañeros. Pero si el sector más grande decide más cosas también. No, bueno, pero somos la mayoría menor porque en realidad, en definitiva, por supuesto, hay mayorías y hay minorías. Y la democracia trata de las mayorías y las minorías. Pero, en definitiva, si uno no integra las visiones del resto de los compañeros, aunque sean minorías, las mayorías quedan solas. Claro, pero la semana pasada, Pacha, el propio MPP dijo que el modelo económico estaba agotado. Esto generó la reacción del sector vinculado al Frente del Libre Serenio en defensa del... No, nosotros presentamos un documento del Frente Amplio que se llama 4x4, que es cuatro propuestas, cuatro problemas y cuatro soluciones para un cuarto gobierno del Frente Amplio. Y lo que decimos allí es que es necesario hacer cambios parciales a la política económica. Esto lo está diciendo el Ministerio de Economía en sus documentos. Ahora, después, si hay compañeros que leen diciendo, como el MPP dice que hay que hacer algunos cambios a la política económica, sienten que están siendo golpeados ellos como sector, ese es el problema de cuando tenemos que reclamar unidad. ¿Por qué? Porque sería de locos que no hubiera cambios en la política económica. Hoy tenemos, por ejemplo, una situación de guerra comercial entre el principal productor de alimentos y el principal consumidor de alimentos, como es China y Estados Unidos. Hoy tenemos una situación donde han caído los precios internacionales, los productos que nosotros vendemos, y eso ha generado que los márgenes de ganancia de nuestras empresas se hayan achicado. ¿Y cuál es el problema cuando se achican los márgenes de ganancia? Bueno, los más chicos, los pequeños, el 90% de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas, no tienen espalda para resistir esa situación. Entonces allí se genera una difurcación de dos proyectos de país. Por un lado, los neoliberales dicen, la culpa la tiene el Estado, la culpa la tienen los salarios, y lo que buscan es aplicar el ajuste bajando el bienestar de la sociedad. Y eso es algo bastante malo desde el punto de vista humano, pero además peor desde el punto de vista económico, porque si vos bajás el bienestar de la sociedad, es lo que termina pasando. Se achica el mercado interno, compro menos en el almacén, compro menos en la feria, por tanto el almacén va a tener que comprarle menos a sus proveedores, y eso termina achicando todo el mercado interno, y es una caída como lo que está pasando en la Argentina. Entonces, ¿la salida cuál es? Es bajar los costos de la producción que tiene el país, es mejorar, por ejemplo, el acceso a la energía, es mejorar el acceso al crédito para el cambio tecnológico. Y esos son cambios en la política económica, ¿por qué? Porque hay nuevos problemas en el Uruguay. Entonces hay que modificar algunos aspectos de la política económica. Y es eso lo que nosotros planteamos, porque nosotros nos proponemos crear un plan de aceleramiento del crecimiento. Sin crecimiento no hay distribución. Entonces, todavía quedan un montón de sectores muy postergados que necesitan mejorar su salario, que necesitan llegar a fin de mes, muchos todavía que tienen que salir de la pobreza, porque todavía viven en asentamientos, y eso implica que tengamos que acelerar el proceso de crecimiento económico. Para eso hay que pensar la inserción internacional. El mundo ha cambiado. Las clases medias del mundo se ubican hoy en Asia, ya no se ubican en Europa. Y esto ha trastocado el comercio internacional. Bueno, nosotros tenemos que pensar mucho más. Fíjate esto. China es nuestro principal socio comercial. Japón acaba de comprar un frigorífico en Uruguay. En cualquier momento le vamos a estar vendiendo a Japón muchas cosas. Entonces, eso implica que nosotros cambiemos, giremos el eje de lo que estamos mirando y cambiemos nuestra inserción internacional, nuestra política económica, en algunos aspectos. Me quedé con la parte de bajar los costos, porque por un lado decías que los neoliberales responsabilizan al Estado, pero detrás de esos costos está el Estado. Sí, no sé si está el Estado. Es la energía, es la logística. Y ahí pasa mucho la infraestructura también, ¿no? Por supuesto. Y está el Estado también. Sí, pero es el Estado invirtiendo, no el Estado achicándose. En realidad, cuando el Estado invierte y mejora la infraestructura del país, es cuando genera las condiciones para el crecimiento económico. ¿Pero de dónde sale esa plata si me decís que el 90% de las empresas son pequeñas y medianas y está apretada como estamos? ¿Está apretada? ¿Por qué está apretada? ¿Solo por el contexto internacional? Sí, claro. Hay un contexto internacional que ha hecho que cayera los precios internacionales. Y eso hace que, en definitiva, el precio de nuestra producción cayó. Y al caer el precio de nuestra producción, tu margen de ganancia cae naturalmente. Es decir, lo que estás vendiendo vale menos en el mundo, porque nosotros somos un país tomador de precios, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido... No, lo entiendo, pero ¿cómo hacemos desde el gobierno, desde el Estado, para ayudar a esas empresas que se han perdido 50.000 puestos de trabajo? Sí, sí, se crearon 300.000 puestos de trabajo y se perdieron 50.000. Sí, sí, ya hablo de los últimos 5 años. La mitad de esos puestos de trabajo son de la construcción. Sí. Para poner un ejemplo. Digamos, para poner... Ahora empieza la obra del ferrocarril central, empiezan algunas obras de infraestructura y el incremento de la inversión pública seguramente también lleve a una mejora en las condiciones del trabajo de la construcción. ¿Qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista? Ah, yo creo que tiene que haber costos diferenciales de tarifas energéticas, por ejemplo. Porque acá el problema es que vos tenés que diferenciar los pequeños y los medianos de los grandes. Porque los grandes sí pueden tener espalda para otras cosas, pero los pequeños y medianos no. Y además, básicamente, los pequeños y medianos industriales, productores, comerciantes, son los que trabajan en el mercado interno. Entonces, acá hay que diferenciar mucho los que el 5% de las empresas se queda con el 85% de las exportaciones del Uruguay. Esas son las que viven del mercado internacional. Ahora, el 90% restante de las empresas trabajan acá. ¿Te van a decir que los beneficios se les están dando los más grandes, como UPM? Sí, sí, UPM. Y está bien que se le den algunos beneficios a UPM, porque en realidad esas inversiones no llegarían al Uruguay si no serán esos beneficios. Ahora, también hay que darle beneficio a los pequeños y medianos productores. Y hay que hacerlo. Y hay que generarle condiciones, por ejemplo, para el acceso al crédito. Porque ¿cómo mejora su ecuación de negocio? Siendo más productivo. No bajando salarios. Siendo más productivo. Y para ser más productivo hay que incorporar tecnología. En un mundo donde en realidad avanzamos a pasos agigantados en una revolución tecnológica, si nosotros nos quedamos discutiendo de salarios y de empleo, lo que va a pasar es que nuestras empresas van a ser inviables dentro de 10 años. Porque la van a pasar por arriba a la ola tecnológica. Entonces, para eso tenemos que generarle acceso al crédito barato. Porque incorporar tecnología, incorporar innovación, en realidad es muy costoso muchas veces. Entonces, por ejemplo, yo tengo una idea que la he discutido con algunos compañeros. La íbamos a transformar en un proyecto de ley y después nos lo hicimos. Que es, hay que subsidiar, en este país, hay que subsidiar el primer científico en la empresa. ¿Por qué? Porque esto genera dos, tiene dos temas. Primero, que los jóvenes que estudian en la universidad, en las universidades, tengan un mercado dentro del aparato productivo. Que generalmente demanda poco conocimiento. Nuestro aparato productivo demanda poco conocimiento. Pero a su vez las empresas necesitan tener alguien que entienda para vincularse, por ejemplo, con el IÑA, para vincularse con determinados centros de estudios y de formación y elaboración de conocimientos. ¿Para qué? Para generar sinergia. Yo no estoy hablando de crear un departamento de investigación y desarrollo en las empresas. No, pero la ANIE lanzó la semana pasada un programa que tiene que ver con desarrollar herramientas para que las empresas contraten o su primer gerente de innovación o demás antiguas estudiantes de carreras más vinculadas a la ciencia y la tecnología. Eso de la ANIE está asociado básicamente a lo que son las empresas innovadoras, las de Jartac. Yo lo que digo es que hay que hacerlo para el productor rural que está, por ejemplo, allá en Bella Unión. Que tiene que tener un biólogo para pensar, por ejemplo, o un agrónomo para pensar cómo produce mejor la caña de azúcar o lo que está produciendo. O cuáles son los cambios que han habido en el desarrollo de las actividades en biotecnología para mejorar su producción. Exactamente. Y que pueda leer. Porque una de las cosas que te dicen los científicos, yo estoy hablando con gente del Santa Elena, del Clemente Estable, dicen, las dificultades que tenemos es que cuando hablas con algunos dueños de empresas no te entienden. Claro. No sabe de lo que le hablan. No sabe de lo que le están hablando. No tengo una interlocutora dentro de la empresa para dialogar. Está bueno decirlo, Pacha, el programa de la ANIE financia hasta el 70% la contratación de personal hasta del exterior o uruguayo que conozca de la materia para que pueda incluso dar el primer puntapié de por dónde puede empezar la empresa. Pero hay que hacerla general para todas las empresas y todas las industrias. Y que casi llega a proyecto, ¿por qué no llegó? ¿Eh? No, bueno, porque lo estuvimos elaborando y al final, bueno, se va terminando el año, digamos, y esto para ponerlo en práctica y lo estamos discutiendo ahora en el marco del programa El Frente Amplio para proponerlo para el próximo gobierno. ¿Pero ellos lo hablaron, por ejemplo, con el agro, con todas estas dificultades? Sí, sí. ¿Hemos hablado con muchos productores? Claro. Pero porque acá, a ver, quiero poner un ejemplo que es drástico. Holanda vende semillas. ¿Qué es una semilla? Es un dispositivo tecnológico que tiene muchísimo conocimiento y muchísima innovación atrás. A veces nosotros decimos, ah, no, no, la producción primaria no tiene conocimiento. ¿Cómo no va a tener conocimiento? La biotecnología es una de las áreas que está, diría yo, es la frontera tecnológica que estamos disputando en el mundo hoy. Un paquetito de semillas de tomate holandesa vale más o menos mil pesos uruguayos. Un productor de canelones que produce tomate, ¿qué tiene que hacer? ¿Producir tomate o producir semilla? Porque ese sobrecito sale de la cantidad de semillas de un solo tomate. ¿Cuántos cajones de tomate tiene que vender para ganar mil pesos? Entonces, el desafío del Uruguay, ¿dónde está? Está allí. Está en dejar de ser productores solo de tomates y pasar a vender semillas, pasar a vender genética, pasar a ser la cabaña, por ejemplo, de Brasil y la Argentina, en el tema ganadero. Y nosotros hemos tenido muy... Y por escala nos da muchísimo, y si ellos nos demandan... Por supuesto. Entonces, ahí hay un camino. Ese es el país industrializador o agrointeligente que nosotros decimos que hay que empezar a construir. Pero eso hay que cambiar, hay que cambiar el chip. Porque si nuestro chip es, en definitiva, bueno, ver que mi discusión es cuánto impuesto, pagar menos impuestos y no discutir sobre tecnología, sobre innovación, es muy difícil. ¿Y si tiene que ver, perdón, no le... Con estos 15 años de gobierno también, porque verte sentado acá y decir hay que cambiar el chip, es para el que está viendo capaz que... Bueno, ¿cómo me está diciendo el frenteamplista que hay que cambiar el chip? No, y hay que cambiar el chip por lo siguiente. Porque en realidad los problemas que hay que resolver son los problemas del Uruguay del 2019, 2020, no los del 2004. Entonces, uno tiene determinada batería de políticas para el Uruguay del 2004, que fue cuando inició el gobierno del Frente Amplio. El Uruguay ha cambiado, las demandas de la sociedad han cambiado, indudablemente han cambiado, y por tanto uno tiene que construir las herramientas y las políticas para resolver los problemas que hoy tiene la gente. Lo que me imagino que interpretarás distinto a el modelo se agotó, que es lo que viene repitiendo la oposición, repitiendo la oposición. Sí, sí, yo creo que a veces el agotamiento puede ser porque cumplió su fin, cumplió su objetivo, o puede ser porque cometió errores, ¿no? Cuando se agota algo. Yo lo que creo es que no es que está agotado el modelo en el sentido negativo. Yo creo que hay una serie de políticas que dieron buenos resultados y que transformaron la realidad, y por tanto hoy hay que construir nuevas herramientas. Y hay otras, porque el Frente Amplio no fue infalible, que no dieron los resultados esperados. Uno cuando planifica, se sienta a discutir, a elaborar una propuesta para hacer cualquier cosa, para dirigir un país, para dirigir una empresa, o para arreglar su casa, planifica cómo lo va a hacer y después la realidad te lleva a que lo que planificaste quizá no salió del todo bien, o no tuvo el resultado esperado. ¿En qué encontrás eso? Y yo, por ejemplo, creo que en la seguridad no hemos encontrado los resultados esperados con una serie de medidas que nosotros aplicamos, que creo que algunas son muy correctas, pero otras no dieron en el clavo. Y entonces hay que reconstruir y decir, bueno, esto dio resultado, esto no dio resultado, y ahora, con esa experiencia, proponer algo diferente. Ahí tenemos a Gustavo Leal, ustedes lo trajeron el otro día, que está hablando de los círculos de la seguridad, que está hablando de la intervención del Estado, como lo está haciendo, por ejemplo, Los Palomares. Eso, capaz que trabajar en conjunto, lo que estabas hablando de la seguridad, la educación, él habló también de las políticas sociales, donde ahora se le está dando plata, y él dijo, son narcotraficantes, delincuentes, y están recibiendo esa plata. Sí, había uno. Bueno. Había uno. Fue a Barbari, no sabemos. Sí, fue a Barbari, no sabemos. Encontraron a uno en un caso que investigó la justicia. Claro, encontraron a uno. Y eso quiere decir que ahí hay problemas de evaluación de la política. Bueno, pero ya han dicho desde el Frente Amplio que las políticas sociales no habían servido, no habían sido las más efectivas. No, no sé quién dijo eso. Mujica, el mismo Mujica. Mujica dijo otra cosa. Mujica dijo otra cosa. Mujica dijo que, hablando de los problemas de seguridad, las políticas sociales que estamos explicando ya no sirven. Porque es verdad. Bueno, por eso te decía que trabaja en conjunto. Porque ahora te queda el núcleo duro de la pobreza, el más duro de la marginación, ¿no? Entonces hay que abordarlo con una batería de políticas totalmente diferentes. Ahora, eso no quiere decir que las políticas sociales no fueran efectivas. El Uruguay hoy es el campeón del mundo de los estándares internacionales con respecto a desigualdad, lo premian al Uruguay en el mundo diciendo, bueno, el país que ha logrado mejorar los niveles de desigualdad más importantes y de manera más rápida. El país que ha logrado construir un conjunto de derechos de manera mucho más importante. Esto lo dicen todos los organismos internacionales, lo ponen como ejemplo al Uruguay de determinadas políticas. Entonces, uno no puede decir que las políticas sociales fracasaron, no. No, cumplieron su tiempo en función de los problemas que tenía el país. Ahora hay que construir nuevas políticas. Lo que decía recién de la semilla, también para allornarse el tema de la seguridad y las políticas sociales, donde mucho tiene que ver con la educación. Ahí cómo estuvo estos 15 años de gobierno. Bueno, en la educación, ahí hay varias situaciones. Hay claros y hay oscuros en la educación. Ahora, nosotros tenemos hoy que el 53% de los estudiantes universitarios del Uruguay, que tenemos la mayor cantidad de estudiantes universitarios, es el primer integrante de la familia que pisa un ámbito universitario. Eso es un cambio drástico del país. El 90% de la matrícula de la UTEC, por ejemplo, es primer integrante de la familia en pisar un ámbito universitario. Es decir, que el acceso a la educación terciaria ha crecido enormemente y ese es un cambio muy importante. De hecho, hoy tenés, por ejemplo, Tacuarembó. Es una ciudad universitaria. Había que ver Tacuarembó 10 años atrás lo que era. Y hoy es una ciudad universitaria. Ahora, después tenés problemas de desafiliación del sistema educativo en secundaria, donde hay un gran desafío. Ahora, mirá, yo el otro día estuve en el Capra, que es un asentamiento acá de Montevideo, en una mateada. Y me decía una vecina, dice, mirá, yo tengo este problema. Mi hija está haciendo quinto año científico. Yo hice hasta sexto de escuela. Mi marido hizo hasta sexto de escuela. No puedo ayudarla, porque no sé lo que está haciendo. Es más difícil hoy educar a los que hemos integrado, porque estaban afuera del sistema educativo, en secundaria. ¿Por qué? Porque no tienen una familia, muchas veces, integrada. O si la tienen integrada, tienen una familia donde su capital cultural es mucho menos, es menor al que tiene los hijos. Y, por tanto, hay un desafío gigantesco donde no se puede atender. Segundo, si el gurí vive en un asentamiento y vive hacinado, se muere de calor en el verano, se muere de frío en el invierno, va a rendir menos que un gurí que tiene una casa más digna, que tienes, por ejemplo, un cuarto para poder estudiar y no estar amontonado con su familia. Entonces, estos son desafíos de la inclusión, porque hoy tenemos el 80% de los jóvenes de 17 años están adentro de un centro educativo. Antes había mejores rendimientos, pero ¿cuáles eran los jóvenes que estaban adentro de los centros educativos? A los hijos de la clase media, porque los hijos de los pobres, de los trabajadores, hacían la escuela y nada más. Esa es la historia que te cuenta un conjunto de trabajadores que hoy tienen 40, 50 años, 60 años, que se hacía hasta primaria y después tenía que salir a laburar. Entonces, la inclusión genera hasta dificultades. Y déjame terminar con esto. Y yo creo que ahí hay que plantear innovaciones también. Porque nosotros tenemos una institución educativa que se está tratando de repensar, pero que es del siglo XIX. Tenemos docentes formados en el siglo XX y tenemos estudiantes del siglo XXI. Y eso hay que conjugarlo y hay que resolverlo, porque a veces los gurises viven con toda la tecnología afuera y cuando llegan están con el pizarrón. Diputado, le voy a placer algunos temas un poquito menos filosóficos y más cardenales. El otro día Mario Vergara, cuando lanzó su candidatura, pidió que rápidamente se trate el tema de los 14 informes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. ¿Qué opinión te merece? Y está bien. Hay que ponerlo en el día. Y hay que preguntarle a Javier Miranda, entre otras cosas, ¿no? Que viene diciendo por todo... Sí, sí, pero... Pero tiene que articularlo. A ver, de los 14 informes, que es bueno decirlo, tenemos... A ver, ahí los informes que a todo el mundo tiene preocupado no son los 14 informes, ¿no? Es en DIC. Que es el eje... Pero es una forma de no... No, no, pero ahora hablamos de los 14, pero todos quieren hablar de ese en DIC. ¿Por qué es eso? Porque después ahí tenés a Darío Pérez por no haber votado con el Frente Amplio algunas cosas. Ese me parece que algunos también están esperándolo. Puede ser. Después tenés a Gonzalo Mujica que se fue del Frente Amplio. O sea, ¿qué vas a tratar? Después tenés uno de Semproni que está muerto. Hay que avisarle al que hace la agenda ahí. Bueno, está de León también que es del mismo sector que es en DIC. Y está bien y hay que tratarlo. Yo no digo que no haya que tratarlos y hay que analizarlos en su contexto. Yo soy de los que piensa, y lo dije acá, creo que lo dije con ustedes, que yo no le llevo a nadie la posibilidad de presentarse a elecciones. Pero esto es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque creo en la democracia. ¿Aún con un informe negativo al tribunal? Sí, vamos a ver qué es lo que resuelve el Frente. Pero mi punto es que en una democracia lo sustantivo es poder ser elegido y elegir. Y ese derecho de elegir o ser elegido nadie se lo puede restringir, salvo la justicia. La justicia es la que puede restringir ese derecho a partir de que si uno comete un delito penal, pierde su calidad ciudadana. ¿Pero te parece que puede salpicar la imagen del Frente Amplio frente a las próximas elecciones? Yo creo que sí, que puede tener algún elemento de cómo el Frente Amplio salga en esta situación, puede tener algún rebote. Ahora, yo en eso duermo muy tranquilo. Mis compañeros del MPP vivimos con 56 mil pesos por mes. Tenemos topes salariales y decidimos nosotros libremente y no le imponemos a nadie cómo vivir. Vivir cómo vive la mayoría de la gente. Ninguno de mis compañeros se ha enriquecido durante la gestión del gobierno. Bueno, se supone que Sandic tampoco, porque está comprobado. Es un manejo de la plata capaz y no su propio enriquecimiento. Hay dos temas con Sandic. Es decir, la justicia acaba de decir que levantó su secreto bancario y que no hubo enriquecimiento de él ni de sus allegados. Primero, o sea, que no hubo enriquecimiento. Lo que hubo es un mal manejo de un instrumento que se llama tarjeta corporativa, que es dinero de la gente y que yo debería usarlo para lo que debería usarlo y no para otra cosa. Y Sandic lo usó para otra cosa. Y eso está mal. Bueno, está lo de XOR también. Y eso tiene que ser señalado como algo que está mal. Sean 10 pesos, 5 pesos o 5 mil dólares. Eso está mal. Pero también es importante decirlo porque cuando uno dice, bueno, hay elementos... No, acá no hubo enriquecimiento. Acá hubo la mala utilización de un instrumento que era para una cosa que lo usaste para otra cosa. Y después está la discusión sobre la negociación con PDVSA acerca del contrato de pago y esas situaciones que está allí. Son elementos que hay que marcar. Con un procesamiento, por abusos de funciones. Con mucha plata de por medio. Sí, sí, con una apelación. Sí, sí, la justicia deberá terminar su recorrido. Pero a mí me parece que yo marco las dos diferencias. Es decir, yo creo que en política uno tiene que ser muy responsable. Y uno no puede creerse que porque tenga un cargo público tiene ciertos privilegios diferentes al del resto de las personas. Claro. Nosotros administramos la plata de la gente. Por tanto, cualquier peso que administres mal o lo gastes mal, está mal. Está muy mal visto. Y hay que tratar de que esas conductas no sucedan. Bien. Sin entrar en comparaciones, pero me imagino que ustedes están mirando además lo que está pasando en la región de cara a estas próximas elecciones, donde las encuestas quizás son las que no los dan tan como favoritos como en las anteriores elecciones. Y lo que pasó con Bolsonaro, que ahora además le da el 58% en las últimas encuestas. Se supone que si estaba Lula, los votantes iban a ir más por el PT. Cambió el candidato. El otro día hablábamos con Constanza Moreira y dijo, para mí demoraron mucho, sabiendo que Lula no se iba a poder presentar. A veces hay que tirar los candidatos un poco con tiempo para que tengan más tiempo a hacer campaña. Y bueno, pero evidentemente mucha gente de los que supuestamente se sienten atacados en esos diálogos muy discriminatorios que hizo Bolsonaro en su momento, lo votaron. ¿Cómo lo ven desde ese lado? ¿Qué les cambia a ustedes de cara a este trabajo de campaña? No, bueno, lo de Brasil a mí me da miedo. Me da miedo porque es una sentencia de muerte para mucha gente. A veces lo tocamos con mucha aliviandad, pero las cosas que dice Bolsonaro es una sentencia de muerte para muchos seres humanos. Sin embargo, por citar que hay algunos sitios, no sé, el último que hizo fue Infobae, pero son muchos los medios que le hicieron nota a votantes que eran del PT y que decidieron cambiar para votar a Bolsonaro. El PT mantuvo sus votos. Mujeres que se supone que son de las más discriminadas y las más ofendidas en sus comentarios. Es que los mecanismos para votar... A ver, si Trump fue el manejo de las redes a partir de Facebook y Twitter, Bolsonaro fue a partir de WhatsApp. Y ese es un nuevo fenómeno. Es más, yo ando con ganas de proponerle al Frente Amplio y a los candidatos un gran acuerdo para que el Uruguay se mantenga como una isla en lo que tiene que ver con la fake news, que esta campaña sea lo más limpia posible, tratando de incluir a los medios también con el chequeo de la información. Es decir, tratar de evitar lo que es esa discusión de sordos y de generación de discursos del odio donde termina pasando de que yo no te creo. Entonces, no creo en los elementos porque tengo esta información y el odio te lleva a cegarte. Pero eso aparte. Eso es algo que le tengo que hablar a Miranda porque para mí los candidatos a presidente del Frente Amplio, todos y los de todos los partidos, deberían ser una especie de acuerdo, tratar de generar un mecanismo para decir, bueno, generemos un espacio donde estén los medios de comunicación, donde esté la academia, generemos un equipo de chequeo de información para que no haya campaña sucia en el Uruguay. Que eso me parece que sería una forma de defender muchísimo la democracia porque cuando se erosiona eso, se complica. Pero bueno, pero eso aparte. Yo creo que el PT ha cometido varios errores. En el PT hay gente que se corrompió. Vamos a empezar por ahí. Y hay gente que se corrompió y está bien que haya ido presa. Lula no es el caso que se corrompió y de hecho ya hemos discutido mil veces sobre eso. A Lula lo ponen preso porque es el candidato favorito de los brasileros sobre la base de corrupción pasiva. Mirá la figura. Y por convicciones. Porque dice que si vos nombraste al presidente de una empresa pública que se corrompió, vos sos el responsable. Ahora, ¿no es raro que vos votás a Lula y Lula está preso y vos votes a Bolsonaro, que está en la otra punta? Sí, sí. Es un mecanismo rarísimo de la sociedad. Hay que ver cuáles son las razones. Y sobre todo si vos en realidad además no estás en las mejores condiciones porque tu candidato está preso y vos lo decís que es en condiciones que no es culpable. Ahí hay varias cosas. Por ejemplo, hay cerca de 30 millones de brasileros que no fueron a votar. Hay como 14 millones de votos anulados. No es obligatorio, ¿no? Claro, sí, sí. No, porque hay unos países que no capaz la gente no sabe. No, no, no. No es obligatorio. Pero es parte del desafío que tiene, por ejemplo, ahora, desde mi punto de vista, no solo el PT, sino desde mi punto de vista los sectores democráticos en Brasil. Es más, capaz que ahí habría que haber armado un frente por la democracia mucho más amplio que el PT, pero yo no me voy a meter en lo que tienen que hacer los brasileros. Y tomando en cuenta el candidato del PT y este juego de Bujica que sí, que no, que me piden, pero que no, pero que ahora me voy y es el último acto donde voy a orar, pero aparece además por la puerta de Tare Vergara todas las fotos. Va al acto de Sendik, es como propone gente que después se termina bajando, pasó con Orsi, con Murro, sigue Cose, pero el sector no la apoya del todo. ¿Qué es lo que va a pasar con el MPP y su candidato? Y con Bujica. Nosotros hemos dicho toda la vida y lo estamos afirmando hoy que nuestro candidato es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene dos instancias para resolver. Tiene un plenario nacional que según sus estatutos, ahora nosotros pedimos que se postergara un tiempo y al final terminó surgiendo la candidatura de Vergara, ¿no? Sí. Pero todo el mundo especula de que Mujica en algún momento va a aparecer. Mujica ha dicho insistentemente en que no va a ser candidato por varias razones y yo creo que hay que escucharlo a Mujica y entenderlo a Mujica. Y Mujica tiene que hacer campaña, tiene que estar en la campaña, tiene que fortalecer todo el trabajo que puede hacer del Frente Amplio porque es una figura muy importante y muy popular, pero él entiende que en estos momentos de su vida no está para encarar en la primera línea en una fórmula. Más que nosotros, la prensa, Pacha, es mucha gente que le sigue pidiendo, ¿no? No, no, a ver, yo he viajado con Mujica al interior del país y he viajado con Mujica al exterior del país y te puedo asegurar que la presión que tiene Mujica de la gente para que sea candidato es muy grande. Y no, no, con esto no estoy exagerando nada, no lanzándolo ni nada, es verdad, es salir a caminar con Mujica para que la gente le diga en dos segundos tengas 10, 15 personas diciendo que tiene que ser candidato. Porque indudablemente es uno de los políticos que tiene mayor arraigo popular en el Uruguay. Lo tiene. Ahora, nosotros en el plenario vamos a votar a todos los candidatos del Frente Amplio. Que es la habilitación para que vayan al Congreso que es el lugar donde se va a decidir qué compañeros van a ir a la interna de mayo. Y en el Congreso, si me preguntás a mí, el MPP debería apoyar a todos los candidatos. Después, cuando se presenten las listas de las internas, uno tiene que presentarse a la Corte Electoral y decir por qué candidato a presidente empuja su lista y qué candidatos al órgano de liberativa nacional que es lo que establece la Constitución. Bueno, ahí es momento de definir. Pero el momento de definir candidatos para el MPP por lo menos no es en este proceso. ¿Quiere decir que el MPP podría terminar este año sin definir un candidato y definir el año que viene cuando tenga las listas? Sí, porque nosotros partimos de esta base. Abril es eso. Votar a todos y llegar a todos. Nosotros partimos de la base de que lo importante es el Frente Amplio y que nuestro candidato es el Frente y que cualquiera de los compañeros que se han propuesto por supuesto que dentro del MPP hay quienes tienen más afinidad o más gustos por uno o por otro de varios de los que están ahí pero cualquiera de ellos es inmensamente mejor de lo que proponga la oposición desde nuestro punto de vista para conducir el Uruguay del futuro. Cualquiera de ellos está más que capacitado para hacerlo y que por tanto lo que nosotros tenemos que hacer es generar justamente las condiciones para olvidarnos de la batalla por el poder y discutir lo que es central que es la batalla por el programa de qué Uruguay vamos a seguir construyendo en el futuro. Si volvemos atrás o seguimos avanzando. Para nosotros esa es la definición. Y a vos no te interesa ese lugar. No, no. Hay una especie de fiebre que todos piensan que pueden ser presidentes. Yo no estoy en condiciones ni de popularidad. Pasa que Mujica dijo este es mi último acto como orador del partido escuchar gente como el Pacha Sánchez me hace sentir bien y puedo retirarme tranquilo. Bueno, esa es una mochila muy pesada que colocó Mujica ahí sobre mis hombros pero yo quiero decir lo siguiente yo me siento un militante pero para ser presidente de la república uno tiene que haber recorrido por lo menos tres veces el Uruguay por lo menos ¿por qué? ¿Cuántas las recorriste? No, una un poquito por varias cosas porque me parece que ser presidente implica dos cuestiones primero tener votos y para eso tiene que tener un nivel de conocimiento de la ciudadanía que te conozca y segundo tener capacidad de gestión para eso hay que formarse hay que estudiar hay que capacitarse hay que aprender yo he aprendido muchísimo en el parlamento estando en la comisión de Hacienda discutiendo presupuesto discutiendo y construyendo desde la presidencia de la cámara pero me parece que todavía tengo un camino por recorrer igual te vas a apoyar a todos voy a preguntarle a Cosa a vergar a todos a ver cuántas veces recorrieron el país sí, me parece que hay un par de precandidatos que le faltan un par de cuentas eso lo dicen ustedes yo estoy diciendo lo que yo siento para mí Alejandro Sánchez muchísimas gracias gracias a usted tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo vamos a ver vamos a ver